El Ministerio Educativo dijo, miren, lo mejor que podemos hacer es hacer una pasantía mientras hacen el último año de secundaria. Eso lo propuso el Ministerio de Educación que no pisa una escuela, al igual que los dirigentes sindicales hace décadas. Por lo tanto, nuestra educación... No trabajan en escuelas los dirigentes sindicales, los funcionarios que deciden los proyectos, no pisan un aula hace más de 20 años. Partiendo de esa base, está todo mal. ¿Por qué no consultaron a los docentes? A nadie. ¿Vos estás de acuerdo que hagan pasantías laborales? ¿Vos estás de acuerdo o no que hagan pasantías laborales? Sí, qué sé yo, en el marco de un país en crecimiento, no en el marco de un país en crecimiento. No en el marco de pasantías, porque las fábricas están ahorrando guita. Para precarizar. ¿Qué es eso? Con mano de obra barata practicando. Pero pará, pará, pará. A ver, hagámoslo bien. Pará, pará, pará. Hagámoslo en serio, si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo en serio. Una pasantía también es un acuerdo de formación. No sé, yo estoy viajando un poco en el tiempo. Pará, pará. La vivada de las grandes empresas fue tomar, especialmente las técnicas. De hecho, hubo en el 2018 un alzamiento de las técnicas que dieron vuelta atrás con, organizándose, marchando y demás, dieron vuelta atrás una reforma que tenía que ver con esto de las pasantías, pero no pasantías. Eran pasantías súper regaladas y súper explotadoras de los pibes. Porque aumentaba esa cantidad de horas y le quitaba, por ejemplo, horas de historia. Bueno, hagamos una cosa. Les propongo... ¿Se entiende lo que digo? ¿Qué pasantía quería el gobierno? Les agradezco, obviamente, por haber venido. Gracias. Me parece que eso hay que empezar a debatirlo. Las comprometo que vengan seguido acá. Me parece súper interesante que vengan. Yo quería terminar diciendo, llamando al conjunto, por favor, de la comunidad educativa. La semana que viene volvemos. Hoy a las cuatro de la tarde se vota este proyecto. Ok. Tenemos que organizarnos. ¿A ver, paro? ¿Movilización? Lo más probable es que no empecemos las clases. Nosotras llamamos a nosotros. Hoy, 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 hoy. ¿Cómo vamos a empezar? Pero ¿y por qué no empezarían? Ahí estoy en desacuerdo. ¿Por qué empezar con esto? Ahí estoy en desacuerdo. Pero justo ahora, en febrero, empieza... Pero ¿por qué empezar las clases con este desastre? ¿Y por qué no empezarlo y empezar a solucionar mientras se empezaron? No, lo que vamos a hacer es la semana que viene el show. Nosotros vamos a llamar a la comunidad educativa entera que se acerque a las escuelas ya la semana que viene, aunque no empezaron las clases. Empecemos las clases. Empecemos a debatir. Como mamá. Como mamá. Como mamá. No las apoyan a nivel provincial la lucha para frenar esto. Las apoyo en todo, pero cada uno decide la carrera que quiere seguir. Desde que yo recién había nacido, este problema existe con las docentes. Me parece que seguir utilizando a los chicos y sus horas de estudio para conseguir otra cosa es haber elegido... ¿Qué horas de estudio? ¿No van a venir? No, no, por eso. ¿No les cuentan las faltas? ¿Qué horas de estudio hablas? No importa. No pueden ustedes cortarle la posibilidad de... ¿De qué horas de estudio hablas? No le van a contar las faltas. Dejame un segundo. La apoyita va con toda, pero en eso... Chicos, no, un segundo, un segundo, un segundo, pará. ¿A dónde van a ir? Dejemos este debate también para continuar. Debate abierto. A ver si va a pasar o no. Sí, debate abierto. Y las comprometo a volver a venir. Me parece interesante hablar de educación en televisión, gente. Tenemos que empezar a preguntarnos mucho más. Es más, la próxima empezamos a traer a los políticos que vengan a dar la cara también a darle respuesta. Con nombre y apellido. Dejame un segundo, darte, hay una información. Último momento, sí. Último momento. Sí, el ministro de Educación estaba mirando EPA o alguno de los grandes debates que se hizo en este momento acaba de anunciar, acá anunció el ministro de Educación, que alrededor de la polémica que se armó, hoy a la tarde se van a reunir, pero que todo el nuevo proyecto lo van a rediscutir y no lo van a lanzar para este primer cuatrimestre de 2020. Gracias, EPA. Bueno, no, no es. Gracias a los primeros a nosotros. Hay que hablar de este tema. Gracias por venir, pero para eso estamos los medios de comunicación también. Hay que rever, hay que preguntar, hay que analizar, hay que hablar con la gente que está en el aula. Gracias por venir.